No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Su labio que quema tus besos, que embriaga y que tortura mi razón Sé que me hace de él y que me enciende el pecho de pasión Está clavada a ti, te siento en él de a ti Agresador de mis cieles, te adoro Cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento detallar Sin embargo, me atormento Porque en la sangre te llevo y A cada instante, febril, diamante Quiero a tu lado besar Te quiero siempre, así me está clavada a ti Como un puñal en la carne Y carriente y pasional Temblando de ansiedad Te quiero en tus brazos morir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!